Hola, niños. Muy buenos días. Me da mucho gusto estarles saludando. Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar recapitulando un poquito acerca de lo que es la clase de historia. Como ustedes saben, México es un país muy diverso y a lo largo de los años ha tenido y ha permanecido un sinfín de lenguas indígenas. ¿Qué son las lenguas indígenas? Bueno, las lenguas indígenas básicamente son aquellas idiomas o aquellas, ahora sí que aquellas formas de comunicación que los antepasados tenían precisamente para poder interactuar entre ellos e incluso hay muchas palabras hoy en día que pertenecen a lo que son algunas, ahora sí que algunos grupos de pueblos indígenas. Había un sinfín de lenguas precisamente porque, aunque México no era muy poblado, había ciertos de grupos en los cuales cada uno de ellos pues tenía su propio lenguaje, su propia regla, sus propias culturas y pues sus propias ideas. ¿Sale? El día de hoy lo que yo voy a hacer es que básicamente te voy a proyectar un poquito acerca de esto que te estoy mencionando de cuáles eran las principales lenguas indígenas que existían o que estaban en ese momento en México para que tú más o menos vayas teniendo un poquito de conocimiento acerca de lo que te estoy diciendo y puedas pues saber, sí, y darte una idea pues precisamente de lo que te estoy hablando. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza me puedes mandar un mensajito via WhatsApp personal, via Classroom y yo estoy ahí así como una flecha súper rápido para poderte contestar y para poderte apoyar porque recuerda que mi objetivo principal pues es ese brindarte una atención y sobre todo apoyarte en cualquier situación que se te complique o alguna duda que tengas por ahí. ¿Sale? Vamos a poner atención al videíto, es cortito, no es largo, acerca de lo que son las lenguas indígenas. ¿Sale? Primeramente lo que vamos a ver aquí es México es un país multicultural. ¿Sale? ¿Pero qué significa ser un país multicultural? Es decir, México es un país donde se mezclan una gran cantidad de lenguas y culturas. Pero, ¿cómo puede ser esto, no? Bueno, ¿qué es una lengua? Bueno, este es un punto importante. Una lengua es un sistema de signos que permite la producción de significados. ¿Ustedes sabían que en México existen 68 lenguas indígenas? En nuestra República Mexicana, estas son las que más se hablan. El náhuatl, el maya, tres zapoteca y cuatro la mixteca. ¿Sí? En realidad, básicamente lo que nosotros tenemos que analizar un poquito, ¿qué significa son estas cuatro preguntitas aquí, no? ¿Qué significa ser un país multicultural? Nosotros, en base ahorita a lo que estuvimos hablando de lo que es las, ahora sí que las lenguas, un país multicultural es básicamente el hecho de que nosotros sepamos que en México hay un sinfín de lenguas y culturas, que no radica únicamente una sola, al contrario, que son varias. ¿Cuántas son? Hay 68 lenguas indígenas, entre las cuales las principales son las que acabamos de mencionar ahorita, ¿sale? ¿Se acuerdan? Sí, es la náhuatl, la maya, la zapoteca y la mixteca. Son las que más se hablan o son las que las personas más lo hablan. Sí, todavía está lo que es chichimeca, zapoteca, aquí está zapoteca, hay otras, ¿sí? Hay otras que también se hablan mucho, 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 pero de todas, pues, estas son las principales. También dice, ¿cuántas lenguas indígenas tiene México? 68. ¿Qué es una lengua? Bueno, ya vimos que una lengua es un sistema que nos permite conocer, ¿sí? Un sistema de signos que nos permite la producción de significados. ¿Qué quiere decir? Es un sistema de signos que nos permite la intercomunicación entre una persona y otra. Y esto nos ayuda bastante a poder, pues, expresarnos. Recordemos que la comunicación es la base para que nosotros como seres humanos podamos socializar. Entonces, aún en ese entonces no era algo diferente, ¿no? Las personas tenían que, pues, hablarlo, ¿no? Dice, ¿cuáles son las lenguas indígenas que tienen mayores hablantes? Bueno, pues, básicamente son las que comentábamos ahorita, ¿verdad? Que es el náhuatl, ¿sí? El náhuatl, el zapoteco, el maya y el mixteco, ¿sale? Básicamente lo que yo quiero que ustedes entiendan con esto es que se vayan dando una idea de lo que son las lenguas indígenas y lo que representan aquí en México. Más adelante, en la siguiente semanita, vamos a estar hablando con un poquito más de detalle esto que te acabo de comentar. Para mí era importante como quedarte una pequeña introducción o adentrarte un poquito en este tema para que tú no llegues en blanco, para que ya más o menos vayas teniendo una idea o te vayas formando un concepto precisamente de qué es esto, ¿no? O de qué o de cuáles son estas. Entonces, es importante este punto que te acabo de mencionar, ¿sale? De igual manera, recuerda que a lo largo de la siguiente semana te voy a estar compartiendo por ahí algunos materiales importantes que tienen que ver precisamente con ese tema para que se te haga mucho más fácil la interacción y sobre todo el entendimiento, ¿sale? No te preocupes, recuerda el día de hoy es únicamente como que una pequeña introducción, no es esto completamente el tema. Más adelante, la semana entrante te lo voy a desglosar. Va a haber más conceptos, va a haber más significados, va a haber más descripción para que si hay alguna duda que pudiera ahorita presentarse, se termine de disipar la siguiente clase. Sobre todo es importante mencionarte que ya hoy es viernes, hoy es el último día de la semana, si tienes por ahí alguna tarea pendiente, envíala, no te vayas a ir de fin de semana, por así decirlo, no vayas a cerrar los libros, no vayas a cerrar la mochila y la vayas a poner al rincón hasta que no hayas enviado todo, ¿ok? Así tranquilamente vas a poder disfrutar de tu fin de semana sin ninguna presión y que no haya nada que te esté obstaculizando pues esta situación, ¿no? Sin otra cuestión más que abordar, espero que tengas un excelente día y un grandioso fin de semana, échale muchísimas ganas, te mando muchas bendiciones, cuídate mucho tú y tu familia, recuerda que si salen utilicen el cubrebocas, gel antibacterial y sobre todo síganse cuidando, no bajen la guardia, ¿sí? Porque los queremos ver a todos contentos, saludables y sobre todo para podernos saludar más adelante pues que esto baje un poco, ¿sale? Cuídate mucho y que tengas un excelente día. Adiós.